Chocó se vive en el atardecer. Jaguar, tus pasos son danza armoniosa que baila con el sol, y al ritmo de las nubes pregonando tu amor. Eres guardián de la jungla porque así lo quiso Dios. Y cuidas de ella, arriesgando tu corazón. Cuatro de la tarde, treinta y cinco minutos. Continuamos con este bello atardecer. Lo que escuchamos desde el fondo es Jaguar de Luis Alfonso Pasos. Esto para saludar a nuestro primer invitado de esta tarde. Él es Felipe Gulsamudio, antropólogo que ha estudiado sobre la simbiología del jaguar y su relación con las comunidades indígenas. Al jaguar lo llaman el tigre. Feliz atardecer para usted, Felipe. Y cuéntenos, por favor, qué representa para ustedes en esta región el jaguar. Bueno, muy buenas tardes, Karina. Muy buenas tardes a toda la audiencia. Un saludo muy especial. Como estaba comentando, pues hemos trabajado bastante en la región amazónica, donde está el jaguar o la pantera onza, que es el tigre emblemático o el tigre mariposo, que le dicen, ¿no? Es el tigre más grande que hay en la región. Y pues la simbología del jaguar con las comunidades amerindias se da desde México hasta la Argentina, ¿no? Es una simbología muy grande lo que se ha denominado como el hombre jaguar, ¿no? A través del chamanismo. Y son aquellas posibilidades de las ontologías americanas o de las ontologías amerindias americanas, donde los grandes chamanes tienen la posibilidad de, a través de sus rezos y sus meditaciones, de convertirse en jaguares. Esto les da distintas posibilidades, ¿no? Les da por la posibilidad de andar por el territorio. Ellos pueden deambular por encima de la selva convertidos en hombres jaguar, mirando lo que está sucediendo. Les da la posibilidad, como el gran felino, ¿no? De cazar. Entonces pueden causar ciertas enfermedades a personas que no han cumplido con las dietas o con las normas culturales que hay en las comunidades indígenas. Les da las posibilidades de curarlas también, porque los guantes que tienen, digamos, cuando ellos hablan de los guantes de jaguar, les da la posibilidad de sacar las enfermedades del cuerpo de las personas. Entonces la simbología es muy, muy amplia en toda la región. Yo he encontrado en distintos viajes las máscaras del hombre jaguar, como decía, en la Argentina, en la selva, en las comunidades mexicanas de Mesoamérica. Y es una relación muy amplia con el predador más grande que hay en la naturaleza americana, ¿no? Que es el pigre mariposo o el jaguar. Qué bello, Felipe. Además, atraviesa, ¿no? Es decir, nos atraviesa de alguna manera como continente y su presencia en tantos países. Dos preguntas, Felipe. La primera, usted ha tenido la posibilidad de ver de cerca a un jaguar. Y la segunda, ¿cuáles son, digamos, sus características de un poquito más allá, de pronto, de la cosmononía o de esta relación con los chamanes, de esa fuerza, de lo que significa, de lo que es un jaguar ya como físicamente, con sus características? Bueno, yo he tenido la posibilidad de ver felinos grandes en la selva, no propiamente al tigre mariposo, no he tenido la posibilidad de tener el encuentro, he tenido con onzas grandes también. También, cuando he ido por los caños, ¿no? Yo hice un recorrido hace unos años por el río Mirití-Paraná y entramos por un caño que se llama Huacayá y ahí seguimos por un caño todavía más pequeño que se llama Oillacá. Y en ese pequeño caño tuve la posibilidad de ver un felino muy grande por un instante. Cuando nos cruzamos, él volvió y se escondió en la selva. Y fue, pues, una gran experiencia, muy emocionante. En las caminatas, pues, he visto bastantes huellas de los distintos felinos en la selva, pero no he tenido la fortuna o el privilegio de cruzarme con ellos. También una fortuna porque también da un poco de miedo, ¿no? Encontrarse con un tigre mariposo de estos tamaños caminando uno por la selva. Pero sí los he podido escuchar bastante. Digamos, ellos en su momento de aparearse tienen un tipo como parece un llanto, ¿no? Los indígenas, cuando yo estaba con ellos, decían que los tigres estaban llorando. Y cuando estuve después con personas que estudian, me decían, no, cuando ellos hacen ese tipo de sonido, es que están llamando a la pareja para aparearse. Y sonaban muy cerca, ¿no? Y en las comunidades en las que estaba, me decían, no, por acá viene el tigre y de vez en cuando se lleva una gallina o un perro. Entonces, y también hay las historias de los pequeños perros, de las malocas, cómo cuidan en las comunidades de los grandes felinos. Y ya, pues, físicamente, pues son unos animales realmente grandes. El tigre mariposo tiene unos colmillos considerables que entran también en la parte simbólica de manera crucial, ¿no? Porque los indígenas tienen como, los chamanes tienen collares con dientes de tigre. Yo no sé si usted los ha visto, pero esos dientes de tigre representan el pensamiento y es de las pocas cosas que en la selva se heredan y se cuidan muchísimo, ¿no? Porque va en relación al pensamiento de los padres que se heredan los hijos con el poder chamánico. Ya el collar en sí tiene mucho poder, porque tiene el poder de este gran animal, pero adicionalmente va cargando las oraciones y los poderes de los ancestros. Entonces, estos grandes collares que tienen, tienen bastantes restricciones en su uso. No los puede usar cualquier persona, no se los puede colgar. Las mujeres en menstruación no se pueden acercar porque totean los dientes y con eso se sale parte del poder que tienen estos utensilios. Está para Fernalia, para las curaciones y para todos los trances chamánicos. Felipe, dentro de estos recorridos que usted ha hecho con las comunidades indígenas y que ha podido compartir esos conocimientos, esos saberes de los chamanes y de cómo ellos cuidan al jaguar. De pronto no ha encontrado alguna historia donde ellos cuenten que desde un jaguar pequeñito que lo hayan tenido dentro de la comunidad y haya estado con ellos ahí siempre. No, no, no. Que ellos se hayan domesticado un jaguar no conozco, pero en estas historias de los hombres jaguar, en los mitos, sí se habla de cómo se transformaban los ancestros, los primeros hombres en tigre, y cómo a través de estas transformaciones también en los mitos dan el orden social, y cómo son los hombres jaguares, los tigres, en esas transformaciones que se dan, que a veces tienen peleas entre ellos, como decía, hay peleas chamánicas, espirituales, donde se cura y como en todas las sociedades y todo, hay gente buena, gente mala, hay amigos, ¿no? Hay tigres que se hacen, chamanes que se hacen espiritualmente amigos, así estén en localidades muy lejanas, y entre ellos pues cuidan todo el territorio de distintas maneras, ¿no? No, es un equilibrio entre las energías positivas y negativas, y en eso pues se basa todo este sentir. Es decir, pero más que criar a los tigres, pues hay un respeto muy grande hacia ellos realmente, y los tigres realmente no se involucran mucho con las comunidades, y no van mucho hacia las comunidades, sino cuando ya están como en una edad bastante avanzada, que ya han perdido ciertas facultades de caza y eso, y ya lo que comienzan es a tener una cacería más fácil, como son los animales domésticos que hay en las comunidades. Entonces, ahí comienzan a acercarse a las comunidades, y claramente eso también representa un peligro hacia los niños, digamos, o hacia las mismas personas. Entonces, ahí entran en un conflicto territorial los jaguares con los humanos, que entra pues en distintas, terminan distintas consecuencias, ¿no? Sí, Luis Alfonso, ¿cómo es el comportamiento del jaguar? Es decir, ¿cómo es su personalidad? ¿Es solitario? ¿Y cuál es la diferencia de pronto con la hembra? Yo imagino que la hembra ya cuando va a reproductivo, pues ahí hay seguramente un cambio de comportamiento. ¿Cómo es un poco él y ella y el tema reproductivo? Luis Alfonso, ¿está con nosotros o es para mí? Yo soy Felipe. Ah, Felipe, perdón. Perdón, es que está Luis Alfonso, fue el que cantó, el que puso de la canción. Perdóneme, Felipe, Felipe. Usted se quedó esperando a Luis Alfonso. Ellos, hasta donde yo tengo conocimiento, son animales solitarios, sí se, a través de distintos modos, como decía, de sus llamados y todo, y de las feromonas y lo que sueltan las hembras, pues tienen sus momentos de apareamiento, tienen cuidado parental, las hembras cuidan a sus crías, ¿no?, como son los mamíferos. Y la diferencia un poco, el macho es más robusto que la hembra, hasta donde yo tengo conocimiento. Pero yo la parte de comportamiento animal profunda de los jaguares, pues sé que ellos andan grandes territorios, mejor dicho, no es que se queden en un solo sitio todo el tiempo, sino ellos van deambulando por el territorio, tienen distintos sitios de caza y tienen distintos movimientos, pero la verdad haría mal porque mi relación con el jaguar ha sido más hacia la simbología que hacia la parte biológica y de comportamiento de ellos en entrar a profundizar eso. Felipe, ¿cómo podemos nosotros aportar para conservar esta especie? Pues hay muchos mecanismos, un mecanismo, digamos, había un biólogo que estudiaba muchísimo los jaguares, que es Esteban Payán, y él en un estudio hace muchos años veía cómo en las áreas donde vivían comunidades que tienen una relación armónica con la naturaleza, en su fototrampeo encontraba más individuos de jaguares que hasta en áreas protegidas, ¿no? Entonces yo creo que la educación ambiental es un factor crucial, la protección hacia la caza, ¿no?, también, la protección del medio ambiente, el evitar la deforestación, digamos, y que el jaguar pierda su hábitat natural y le toque comenzar a explorar otros hábitats donde está la ganadería, por ejemplo, ese es un problema muy grande porque, pues, a los ganaderos se les comen las vacas y, pues, a ellos no les gusta que se les coma las vacas y acaban sacrificando a los jaguares. Y creo que ahí tiene que haber una educación muy fuerte de saber que ellos están incurriendo en unos territorios que históricamente han sido los territorios del jaguar y que tiene que haber un respeto y que, pues, si tienen algún tipo de pérdida, pues, la tienen que asumir sin tener que maltratar a esta especie, ¿no? Creo que ahí hay unos... han habido varios programas en distintas zonas del país como mirando eso, no solo en la Amazonía, sino en otras partes, porque, pues, son especies que ya están en peligro de extinción que en épocas anteriores uno de los grandes booms que existió en la Amazonía era el de las pieles. Entonces sacaban las pieles de los tigres, de los tigrillos, de las nutrias y eso diezmó muchísimo la población porque era el modo, pues, el boom económico del momento y el modo de extractivismo que se daba en esa época. Entonces yo creo que la prohibición de ese tipo de comercio y más la educación propia sobre la población de los jaguares y el relacionamiento y el respeto que existe históricamente por las comunidades indígenas son factores cruciales para que esta especie pueda pervivir y seguir sobreviviendo en nuestras regiones y en nuestras selvas. A mí me llamó la atención lo que usted empezó a mencionar, Felipe, al comienzo y ya para ir redondeando esta historia también que es bellísimo entender cómo hay una relación entre el hombre y entre este animal. ¿Qué mensajes puede transmitir, Felipe, el jaguar a las comunidades o a los chamanes o a los jefes, digamos, más viejos o los que se conectan con él? ¿Y qué tipo de mensajes pueden ellos lograr recibir cuando el jaguar les habla o cuando logran tener ese contacto un poquito más espiritual con el animal? Bueno, la selva es un sistema vivo y muy dinámico, ¿no? Entonces en la selva todo se mueve rápidamente. Cuando yo, digamos, una vez estaba en unas comunidades arriba de Leticia y estábamos pescando en un caño y sacamos los pescados y los comenzamos a poner entre dos personas y de repente un águila volando muy rápidamente se llevó uno de los pescados que habíamos sacado, ¿no? Entonces en la selva el dinamismo es absolutamente inmediato. Todo pasa de un momento a otro, ¿no? Cuando algo se pudre, llegan las hormigas, los escarabajos, los pájaros y los jaguares hacen parte de todo este dinamismo en la predación también, ¿no? Como los animales de predación más grande y pues la relación también un poco de las comunidades indígenas en la selva y de los clanes mucho va también hacia la sustancialidad y las comidas. Es decir que si es el animal que está en la punta de la predación pues es uno de los más poderosos y que da una relación y una enseñanza del manejo del territorio, ¿no? De ser un poco invisible, de poder andar de noche también, ¿no? Los pelinos tienen esa posibilidad de la visión un poco más aguda en las noches y es el modo de deambular sin ser visto y sin ser oído, ¿no? Es el modo en el cual se representa esa cúspide muy importante pero adicionalmente en esa transformación, en ese modo y en ese dinamismo de la predación, ¿no? Que es una característica muy grande de las comunidades indígenas el poderse convertir en hombres jaguares es la posibilidad de poder andar por el territorio, ¿no? De poder visitar los distintos sitios de poder hablar con las entidades espirituales de los lugares sagrados entonces el jaguar en sí lo que enseña es el equilibrio en el ecosistema, ¿no? No es solamente el modo de cazar sino es el modo también de respetar los distintos lugares y los distintos sitios donde es permitido, donde no es permitido cazar y la gente cuando incumple estas normas y este tipo de reglamentos sociales puede caer en las fatalidades y puede caer ahí sí en las garras de un hombre jaguar porque se ven y se verían espiritualmente como posibles presas, ¿no? Como un cerrillo, una danta u otro animal entonces el equilibrio que representa es el respeto hacia los distintos lugares sagrados al intercambio con las entidades y el jaguar en sí pues es la sabiduría, ¿no? Es el pensamiento ancestral que hay dentro de las comunidades indígenas Qué bello eso Hermosa esta visión y es una manera también de entender esta especie que está allí que habita en estas selvas y que habita en esa Amazonía, en esa Orinoquía Felipe Gulzamudio, un fuerte abrazo para usted y ojalá, ojalá puede usted verse muy cerquita con este felino Feliz tarde, gracias Esperemos que sí Bueno, Karina, una feliz tarde para ti y para toda la audiencia Ah, qué tal uno encontrarse con esto, Karina de cerca, bueno, de cerca con toda la prudencia, ¿no? porque se lo van a estar devorando a uno veíamos que son carnívoros y ellos son los dueños del territorio Amo las manchas que tienen los jaguares, Karina Me encanta la complejidad de ellos y me encantan esas manchitas que tienen esas formas que tienen que son únicas que son como sus huellas digitales Así es, Luisa, muy peculiar todas esas manchas en su hermosa piel pero lo bonito aquí es realmente esa relación que tiene con todas esas comunidades nativas de esta región del país Qué bonita esa experiencia que nos acaba de contar Felipe Gulsamudio ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!